Esta jornada, el grupo interdisciplinario de expertos independientes entregó su informe final a los familiares de las víctimas de la masacre de Sacaba y realizó una serie de recomendaciones al gobierno nacional acerca de los pasos a seguir, asegurando que el informe se realizó con total imparcialidad. Este es un lugar de conmemoración y de memoria de hechos trágicos en los momentos de violencia del año 2019. Todos ustedes saben muy bien el mandato que nosotros recibimos de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y el gobierno plurinacional de Bolivia. Así también la de otorgar una reparación económica a quienes perdieron sus seres queridos durante los conflictos suscitados después de las elecciones presidenciales del 20 de octubre de 2019, situación que derivó en la renuncia del expresidente Evo Morales el 10 de noviembre producto del golpe de Estado. Es la pedida al gobierno a implementar un plan de reparación integral a todas las víctimas de los hechos cometidos en esas crisis de 2019. Víctimas de la masacre de Sacaba destacaron el informe presentado, desvirtuando versiones de un autoatentado, piden a las autoridades judiciales enjuiciar y procesar a los responsables de este hecho. Señor Camacho, los tiempos han cambiado, ya no somos los mismos, ahora el pueblo está más unido que nunca. El golpe de Estado que nos han dado nos ha fortalecido y nos ha unificado hasta el último cincón de Bolivia. Y es por eso que nuestro presidente Lucho y David han ganado con el marzo del 55%. Gracias. Gracias. Gracias.